Hola, estamos en un tema muy interesante, es preparación de alimentos saludables. Estamos enseñándole a nuestros participantes a preparar ensaladas con aderezos naturales, sin mayonesas, sin mantequillas, sin productos que los puedan aumentar de peso. Ellos se han dado cuenta que se pueden usar alimentos que son de muy bajo costo y que hacen que generen satisfacción para ellos poder cenar de una manera saludable, desayunar de una manera balanceada y almorzar también con mucha variedad. Estamos siendo muy creativos en el feed, mostrándoles nuestros mejores proyectos para que ellos puedan aprender de una manera didáctica y práctica a comer saludable. Muchas gracias. Gracias.